Los mejores exponentes del fútbol de salón de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña hacen parte del equipo que enfrentó a Ocaña Fuxal en partido amistoso en el Coliseo Argelino Urán Quintero y que terminó empatado a un gol. Los estudiantes se preparan con estos encuentros para participar en los Juegos Universitarios en Cúcuta la próxima semana bajo la orientación del experimentado en esta disciplina docente Pedro Felipe Soto. Es una selección de la universidad en la disciplina de fútbol sala de cualquier carrera de la universidad y pues nosotros ya participamos año tras año, el año pasado pudimos pasar a los regionales y la aspiración es este año volver a pasar a los regionales. En Cúcuta está la pelea que es entre Ocaña, Cúcuta y Pamplona. De pronto hay una posibilidad grande este año porque es que Pamplona no va a ir debido al paro que ellos tuvieron los estudiantes entonces va a ser con la Universidad de Cúcuta y con la Pacho que ahí nos lleva una gran ventaja porque la Pacho siempre nos va a presentar un equipo profesional. Ellos participan con el equipo Nissan profesional en estos Juegos Universitarios. Los Juegos Universitarios inician el lunes 7 y culminan el sábado 13 de abril en el cual la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña con el profesor Pedro Felipe Soto espera nuevamente pasar a la fase regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!